Cada día al despertar Lo primero que siento es que mis pensamientos Es en realidad No hay por qué esperar Si la vida es un sueño y es un paraíso Y quiero nadar En estas aguas de tus ondas Y que tu nave es igual Quiero, quiero que te tires a la vista Que suba, que suba Ay, qué rica Tu forma de nadar Estilo natural Cada día al despertar Lo primero que pienso y que se me aparece es tu sensualidad Eres la única huella que queda En mi playa, en mi playa, en mi mar Te quiero navegar No quiero parecer la tonta Pero me haces desvaria Ay, 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 ay Y quiero, quiero Que te tires a la vista Que suba, que suba Ay, qué rica Tu forma de nadar Estilo natural Y quiero, quiero Que te tires a la vista Que suba, que suba Ay, qué rica Tu forma de nadar Tu forma de nadar Estilo natural Yo no sé Cómo llegué acá Cómo llegué tan lejos Cómo llegué acá Ya no estamos en la orilla Ahora estamos en el mar Y me daba un poco el miedo Ya el fondo al no tocar Pero al verte a ti nadando Con tu estilo natural Tanta fuerza que me da Y quiero, quiero Que te tires a la vista Que suba, que suba Ay, qué rica Tu forma de nadar Estilo natural Y quiero, quiero Que te tires a la vista Que suba, que suba Ay, qué rica Tu forma de nadar Estilo natural Uh, 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 uh Uh, uh, uh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah 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 Gracias por ver el video.